Adiós Penal Incuscado Adiós Penal Incuscado Ya se va este presidiario rumbo a las Islas María Solo Dios sabe si vuelvo o ya terminen mis días La máquina está silbando ya están pasando los listas La cuerda se está listando adiós adiós madrecita Pídele a Dios que yo vuelva a tu lado viejecita Ya me llevas sentenciado voy a pagar mi delito Después de ser hombre honrado me convertí en un maldito Por una mujer ingrata me hundí en el fondo del vicio Así es viejito Por esa mujer ingrata me hundí en este maldito alcohol Pero ya verás el que ríe último ríe mejor viejito Y las palmas arriba, 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 sí, 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 ya Conocí a una joven bella, hija de familia rica Y por casarme con ella me volví contrabandista Necesitaba dinero pa' hacerme capitalista Por fin dejé de ser pobre, un día feliz me cansaba Andaba el último golpe a mi casa regresaba La encontré en brazos de otro hombre No tuve más que matarla Ya me llevas sentenciado voy a pagar mi delito Después de ser hombre honrado me convertí en un maldito Por una mujer ingrata me hundí en el fondo del vicio Ok, 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 ok Ya nos vamos mi amor Agradeciendo a todas nuestras familias Que nos apoyan día a día Muchas, muchas gracias Se despilen Intocables El sur, el sur, el sur viejito Rico y se fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Qu impresc